Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías Conmigo te llevarías Sírgunte sin ver qué dirán Antes sin ver qué dirán Sírgunte sin ver qué dirán Gracias.